bueno esto es algo imprevisto se lanzó un trailer de lo que es arnustsenegger como zeus y el parecer es un poco decepcionante anyway vamos a ver esto bueno esto sale de que hace unos días se lanzó una imagen de lo que es un póster deseos de arnustsenegger como zeus y se esperaba que fuera un anuncio de una película o una serie que venía pero nada al parecer no es lo que la gente esperaba vamos a ver el tráiler ahora maquillado 6 6 y tiene aspecto especial y todo directo para ser un tipo de estar por su mamá poco fichado y esto es un anuncio de vmw que va a ser mostrado completo en el super bowl en febrero 13 febrero 17 17 de febrero 13 en una o dos semanas más o menos y esperaba que fuese algo una serie una película aunque arnustsenegger como zeus no sé cómo caería pero lamentablemente no es lo que se esperaba parece que ese lanzamiento esa imagen que se lanzó era precisamente para levantar el hype y eso y vmw lo está haciendo bastante bien ya que mucha gente está hablando de ello anyway llega esta vez la imagen antes de que se lanzara esto pensaste que en una película pensaste con una serie de aquí abajo un comentario yo de este vídeo hasta aquí me va a costar dormir y espero que te haya gustado si es así deja tu like comenta comparte y me ayuda bastante si te suscribes nos vemos en la próxima